voy a hablar de un hombre que era bueno y querido con la gente como persona y artista como persona era una gran persona y como artista hombreradero y gran artista un hombre que lo dio todo de lo más hondo de su arma hasta lo más profundo de su carganta un hombre que hace ya mucho tiempo que murió pero dejó un recuerdo a españa su cante para nosotros los españoles genera ese hombre sino antonio molina el hombre del pico de oro todo un cantado de primera todavía no ha nacido el hombre que haya llegado esa voz tan profunda y honda como la de antonio molina un hombre que llegó a la cumbre de lo más hondo del cante una estrella acusado por los corazones de aquella gente que le gusta el cante grande y hondo este poema salió de mi corazón y mente y se lo dedicado a la memoria de antonio molina todo un caballero y dueño de lo más alto del arte del cante antonio molina antonio molina antonio molina